No mamá, yo ya soy grande. No te preocupes, piensa en mi leche. Leche con alto valor alimenticio que rinde el doble y por su sabor los niños la disfrutan de muchas formas. Te tenía una sorpresa por ser tu cumpleaños, pero como ya eres grande, se la voy a dar a tu hermanita. Pero no soy tan grande. ¿Y qué vas a tomar con tu pastel? Pues mi leche. ¿No qué no? Si piensa en leche, piensa en mi leche. Calidad. Mi leche. Calidad.